Su posición ante la vida, como ante el arte, fue de rebeldía. Pero dentro de ella, de la máxima sinceridad, también de la máxima valentía, pues nada le irritó como la farsa y la hipocresía, los convencionalismos sociales y las mascaradas artísticas y literarias. Todos los días se anunciaban rarezas nuevas, descubrimientos, hallazgos, era una especie de frenesí. Los inventores de novedades a ultranza clamaban desde todas las latitudes, pregonaban desde todas partes las maravillosas virtudes de su mercadería y anunciaban la muerte de todo lo viejo. El renovarse o morir, lanzado por Danuncio, era el santo y seña de todos ellos, como si lo hubiesen descubierto ellos y no fuera viejo como el mundo. En aquella corriente, Baroja se mostró aparte, no se dejó emborrachar por los gritos, porque advirtió enseguida que se trataba, sobre todo, de gritos, de humo y de ruidos. Él continuó escribiendo, mirando dentro de él y atento, a la vez, a las cosas de su tiempo. Había escuchado tal vez el consejo de Emerson, di tu verdad y no te preocupes. Y si no la había escuchado, la sabía, y decía su verdad sin preocuparse de los otros, ni de si gustaba o de si no gustaba. Nunca, es verdad, fue muy moderno, pero continúa siendo moderno, mientras que muchos de sus detractores, en este punto, a fuerza de ser modernos, han quedado olvidados. Gracias por ver el video.